Matias se bajó por el cobote Se bajon más cuando estuve Sí, por el cobote ¿Cómo le llamaba? ¿Ravicana? ¿Ravicana? Ravicana No, 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 no Que corraba ahí lo que hizo Corrillo Ahora bonita no le doy nada Sí, pero no está Está de costado Ella pega para acá del costado Ahora lo vamos a armar Uy, las patas No, no Flor, ¿cuánto faltan? 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 Flor, ¿cuánto faltan?